Hola a todos, soy su amigo Elton Joel y ya saben que yo soy políticamente incorrecto, caray, mira que a mí me sorprendió este video, no suelo hacer video de salseo, ustedes me conocen, hago muy poco salseo, y quisiera tratar este tema otra vez, lo traté hace mes y medio o algo así, y yo hablé de Cadena Juanjo Blog, donde él pues rompe en llanto en un directo con Javi Oliveira, diciendo, oye, es que han sido muy duros conmigo, me han criticado por todo, y yo en cierta manera lo defendí, yo dije, claro, es que sí le están cayendo, le están echando montón, como dije yo, lo están usando de tema, para hacer polémica, para sacar videos, sigue siendo el tema del momento, pero también debo decir otras cosas, que por otro lado, Juanjo no se ayuda mucho, Juanjo no se ayuda mucho, si no quiere que no sigan hablando de él, aunque bueno, él es una figura, tiene casi medio millón de suscriptores, inevitablemente, no a todos les vas a caer bien, y van a hablar de ti, pero, si tú mismo, Juanjo, cometes estas cosas, es que te van a seguir dando caña, te van a seguir dando caña, y esto yo cuando lo vi, no lo podía creer, yo cuando lo vi, te lo juro, no lo podía creer, no lo podía creer, y se los pongo aquí, porque, repito, por un lado, he defendido a Juanjo, por un lado, he dicho que muchos canales le dedican diario, diario le dedican videos, bueno, ya no está uno, que se llama Dije Diego, ya no está tampoco otro, el Libo Lib, que, pues, prácticamente se fue de YouTube, pero, pues, está hablando claro, está Carismán, está el Javi Oliveira, está, bueno, algunos otros más, ¿no? FJ López, le están dedicando, pues, ese, Juanjo es el tema del canal, o gran, o la gran mayoría del tema del canal, es Juanjo Blog, pero después de esto, Juanjo, híjole, no te quejes, ¿eh? porque esto, con esto ya te van a dar caña, por buen rato, vamos a escuchar el video. ¿Vale? Quiero poneros algo serio. Este padre, está hablando de cómo a su hija, le hacían bullying, porque era especial, porque destacaba en todo, ¿vale? No soportó el acoso, y se quitó del medio. A ver, vamos a aclarar un poco. Él, no es que se haya encontrado con la nota, no es que se haya encontrado con esta noticia. La tenía lista, o sea, estaba, la tenía ahí preparada, la tenía ahí preparada, apartada, ahí, para ponerla durante el directo. No es que se la hayan pasado, o sea, bueno, pero vamos más adelante para ver a dónde va y qué es lo que pretende dando esta noticia, ¿no? De una niña que, por desgracia, sufrió bullying y, pues, decidió adelantarse en el camino, ¿eh? Ella decidió quitarse en el medio, por decirlo de un modo. Dice, mi hija Kira, yo siempre le decía que era perfecta, buena persona, educada, inteligente, con valores y principios. Nunca nos dio un problema. Lo tenía todo como ser humano. El bullying me la arrebató y tuvo que haber un detonante el día anterior de suicidio. Al parecer, sufrió acoso de redes también. Yo lo único que digo es que... Espérame. Sufrió acoso de redes. Bueno, la niña tuvo que haber sufrido todo tipo de acoso. Todo tipo. En la escuela, con sus vecinos donde vive, de redes, por supuesto. Y, bueno, fue tan duro para ella que, caray, una niña tan jovencita, ¿no? Es una pena. Y es una publicación que hace su señor padre. Su señor padre que debe estar pasando un dolor, pero... Que no lo puede imaginar uno. No lo puede imaginar uno y no se le desea a nadie. Está sacando esta nota y Juanjo la usa. Usa esta nota. La está usando. ¿Para qué? Vean enseguida. Es que para hacer cosas tan graves y tan serias, como estar cuatro meses dedicándome vídeos cuando no hay otra persona replicando, y cuando estoy diciendo que me molesta, y estoy diciendo que pare, que yo no sé dónde quiere que llegar, que pase aquí algo grave, cuando digo todo esto y sigue, sigue, sigue... La... O sea, lo que ustedes acaban de ver es que Juanjo Bloch se comparó. Lo que está sufriendo Juanjo Bloch lo está comparando con lo que sufrió la niña. O sea, lo está comparando con lo que sufrió la niña. La niña seguramente en la escuela, en su casa, por redes, sus compañeros de escuela, sus amigos, le hicieron la vida imposible. Y él, y determinó, pobre niña, ¿no? Hacer lo que hizo. Pero, Juanjo, ¿tú estás sufriendo lo mismo? Lo que estás sufriendo tú, si es cierto, es un... Vamos, una campaña de prestigio. Vamos a ponerle de ese modo, ¿no? Una campaña de prestigio de varios canales, dos que ya no están, pero varios canales que obviamente te agarran de tema de conversación, de tema de su canal, de polémica, para seguir reproduciendo vídeos. No es lo mismo, yo creo, Juanjo. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho de réplica. Tú tienes el derecho de réplica o pasar de ellos y punto. Pasar de ellos y punto. Obviamente, tú, si es cierto, de repente te defiendes, que yo creo que tienes todo el derecho de defenderte, y de repente como que le dejas el trabajo a tu comunidad. Porque tienes... No digo toda tu comunidad. Es más, te voy a ser honesto, yo te digo, yo le tengo mucha admiración a tu comunidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad muy fiel. Es una comunidad que está contigo. Y cada día crece más, aunque digan lo contrario. Para mí no, ¿eh? Para mí... Es que yo veo que Javi Rivera lanza una cifra, que está perdiendo seguidores. Yo digo que no. Yo digo que al contrario. Yo creo que de poquito en poquito estás creciendo. Estás creciendo. Y yo admiro mucho eso de tu comunidad, que es muy fiel, que es dedicada a ti, que te defiende y que está contigo en las buenas y en las malas. Yo le pongo un 10 a tu comunidad. Pero parte de esa comunidad es muy tóxica, Juanjo. Parte, solo una partecita, no son todos. Una partecita. Hacen hilos de Twitter, este grupo en WhatsApp, Telegram. Caray, o sea, prácticamente acosando a los que te dan la contra a ti. Yo eso no lo veo bien. Y esa comunidad pequeñita que está dentro de tu comunidad es la que tú dejas que haga el trabajo. Y yo creo que ahí te deberías de pronunciar. O sea, si te vas a defender, defiéndete. Perfecto. Pero si no te vas a defender es... ¿Saben qué? Hay como 5 o 6 canales hablando de mí. Hablando a diario de mí. Comunidad, por favor, ignórenlo. Yo los voy a ignorar, así que yo quiero que ustedes también los ignoren. Que no les digan nada. Hagan como que no existen y se van a cansar solitos. Yo haría eso. Si no, me voy a defender. Pero si me voy a defender, bueno, yo... A ver, ¿sabes qué? A ver, tú hablando claro. Bueno, vamos a debatir. Vamos a hablar. Vamos a hablar en tu canal o tú ven a mi canal. Como tú quieras o hacemos una transmisión simultánea. Pero hay que hablar. Yo lo haría así también. Si me voy a defender, lo haría así. Si no me voy a defender, me quedo callado, digo. Y comunidad, ignórenlos. No vale la pena. Y ¿saben qué comunidad? No les digan nada. No vayan a decirles nada. No vayan de mi parte, por favor. Ignórenlos y nosotros dediquémonos a lo nuestro. Eso es lo que yo haría. Pero no es comparable. Porque tú tienes las armas. Tú tienes las herramientas para defenderte. Tienes un canal de medio millón de suscriptores con muchas visualizaciones al mes. Puedes defenderte perfectamente. Esta niña seguramente no tenía cómo defenderse. Esta niña seguramente no sabía cómo afrontar todo lo que le estaba cayendo encima. Seguramente no tenía cómo hacerlo. Y ve en lo que terminó, por desgracia. No es lo mismo, Juanjo. O sea, que te compares con esa niña. Con lo que está sufriendo esa niña. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay comunidad tuya que estoy leyendo aquí. El chaque te da la razón. Eso es lo que más me asusta. O sea, vamos un poquito más para atrás para que veas lo que dijiste, ¿no? Es que para hacer cosas tan graves y tan serias como estar cuatro meses dedicándome vídeos cuando no hay otra persona replicando y cuando estoy diciendo que me molesta y estoy diciendo que pare, que yo no sé dónde quiere que llegar, que pase aquí algo grave. Que paren, porque va a pasar algo grave, o sea, comparándolo con la niña, ¿no? Lo que pasó con la niña. Y se puede pasar lo mismo si siguen ustedes y yo le estoy diciendo que paren. Cuando digo todo esto y sigue, 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 la gente se cansa y está hasta las narices de todo esto. Entonces, es normal que muchas personas estén hartas ya de todo ese cuento. Y lo que digo, que se pare de una vez de hablar de mí. Bueno, yo desde aquí te digo, a lo mejor nunca vas a ver este video, Juanjo, porque soy un canal pequeño. Pero yo te diría que no sé si a lo mejor tienes tanto presión encima de todo el tiempo que te dedican videos que a lo mejor de repente sueltas cosas sin pensarlo. Yo me voy por eso, ¿no? Que sueltas cosas sin pensarlo. Quiero pensar qué es eso. Pero yo sí, no soy nadie para aconsejarte, pero yo sí te diría que antes de soltar algo, ojalá y analízalo. Porque no fue, es que la verdad no fue que te encontraras esta nota y la dieras. La tenías preparada para hacer un comparativo con lo que te está pasando a ti. Y yo honestamente no le veo el comparativo. Que te doy la razón, en una parte sí. En que obviamente hay varios youtubers dedicándote a diario, a diario videos. Eso, en eso te doy toda razón. Te defiendo y yo digo que no está bien. Y por fortuna ya se fueron dos. Pero aquí yo creo que sí te patinó. Aquí yo creo que sí te patinó. Y yo diría, te repito, Juanjo, comunidad, si alguien de la comunidad de Juanjo está viendo este video, no quiero que se enojen. No estoy en contra de Juanjo, al contrario. Yo creo que, repito, lo vuelvo a repetir, estoy a favor del trabajo que él hace, que le funciona. Admiro a su comunidad porque es muy fiel. Pero yo creo que su misma comunidad que es muy fiel deberían de decirle, pero con todo el cariño, como dice Juanjo. Oye, Juanjo, o sea, por privado o con un, no con un super chat porque sería decirlo así para que lo escuchen todos. Pero si alguien tiene contacto privado con él, así ya sea por Instagram o teléfono personal. Oye, Juanjo, creo que aquí te pasaste. Creo que no debiste haber usado el caso de la niña. Decídselo bien, o sea, sin que se ofenda. Piénsalo a la otra. O sea, no le den la razón en todo porque lejos de ayudarle le hacen más daño a Juanjo. Y seguramente, Juanjo, repito, no es que esté en un lecho de rosas ahorita, Juanjo. Que, repito, tiene las herramientas para defenderse, un canal de medio millón de suscriptores, una comunidad grandísima y muy fiel. Pero al mismo tiempo, no creo que le esté pasando como la niña. A eso me refiero. No, no creo que le esté pasando como la niña. Que la está pasando mal, sí, claro que sí. Porque lo están criticando de por aquí y de enfrente y por atrás y por en medio. Le está cayendo crítica de todos lados. Y otra cosa, no les des armas tú también para que te dediques material. Porque cuando cometes estas cosas como esto de compararte con una niña que, por desgracia, decidió hacer lo que hizo por el bullying. Usas este caso y te comparas con él. Entonces, eso es no ayudarte a ti mismo y ayudarle a ellos a que siguen haciendo material. Yo diría, una de dos, Juanjo. Una de dos. Una de dos. Te defiendes. Y vas con cada youtuber. Vamos a debatir. Vamos a platicar. A ver, ¿qué traes contra mí? Vamos a poner los puntos. O dos. No te defiendes. Y le dices a tu comunidad, ¿sabes qué? No les hagan caso. No les hagan caso. Yo tampoco les voy a hacer caso. No vayan de parte mía a decirles nada. Ignórenlo. Se van a cansar solos. Saludos a la comunidad y a Cadena Juanjo Blog. Y, bueno, suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Pero también te puedes hacer miembro. Le das clic al botón de unirse. Me ayuda a seguir dando la batalla cultural. Y hacer uno que otro videíto de salseo como este. Yo soy Elton Joel. Y ya sabes que yo soy políticamente incorrecto. Hasta la próxima.